La complejidad del alma humana ha sido objeto de estudio y contemplación a lo largo de los siglos. En un intento por entender mejor nuestra propia naturaleza, me he sumergido en los escritos de Nicolás Maquiavelo, ese astuto florentino cuyo nombre evoca tanto respeto como temor. Reflexionando sobre su obra, encontré en sus palabras no sólo directrices pragmáticas para la política, sino también una serie de consejos que, aplicados correctamente, pueden ayudarnos a conocernos a nosotros mismos con mayor profundidad. A continuación, comparto contigo 15 de estos consejos, adaptados al espejo de la autorreflexión. 1. Examina tu realidad sin ilusiones. Maquiavelo nos insta a ver el mundo tal como es, no como desearíamos que fuera. Así también debemos confrontar nuestra naturaleza sin adornos ni autoengaños. Aceptar nuestras limitaciones y defectos es un primer paso vital hacia el autoconocimiento. 2. La virtud del pragmatismo. Con frecuencia nos hallamos atrapados en ideales elevados que nos desconectan de la realidad. La virtud del pragmatismo, una piedra angular del pensamiento maquiavélico, nos invita a sopesar nuestras habilidades y circunstancias para tomar decisiones prácticas y viables. 3. El arte de la disimulación. Maquiavelo destaca la importancia de la apariencia y la percepción. Aprender a interpretar nuestras propias máscaras y saber cuándo y por qué las usamos, nos da una perspectiva muy valiosa sobre nuestra verdadera naturaleza. 4. La constancia en la adversidad. En su obra, aplaude a quienes muestran fortaleza en tiempos de crisis. Al observar nuestra reacción ante la adversidad, podemos descubrir aspectos ocultos de nuestro carácter y resiliencia. 5. La necesidad de renovación. Como príncipes de nuestro propio reino interior, debemos ser capaces de renovarnos continuamente. La rigidez es el enemigo del crecimiento personal. Y Maquiavelo nos recuerda la virtud de la flexibilidad y la adaptación. 6. El valor de la autodisciplina. El control de uno mismo es quizá el arte más difícil y el más necesario. Maquiavelo subraya que la autodisciplina es clave para cualquier líder exitoso. Un consejo que trasladado a la esfera personal, puede ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. 7. Confrontar la fortuna. Maquiavelo nos habla de la fortuna como una figura caprichosa. En nuestra vida, aprender a reconocer los elementos fuera de nuestro control y al mismo tiempo, descubrir cómo navegar sus aguas traicioneras, revela mucho sobre nuestra capacidad de adaptación y audacia. 8. El balance entre crueldad y compasión. En sus escritos, Maquiavelo investiga la dicotomía entre ser amado y ser temido. Reflexionando sobre nuestra propia combinación de dureza y ternura, podemos encontrar un equilibrio que nos defina de manera más auténtica. 9. La importancia del entorno. El entorno influye poderosamente en nuestras decisiones y acciones. Maquiavelo nos enseña a ser conscientes de estas influencias y, al hacerlo, a interpretar mejor cómo y por qué reaccionamos de ciertas maneras en contextos específicos. 10. Reconocer nuestros talentos y limitaciones. Maquiavelo hace hincapié en la necesidad de autoconocimiento para aprovechar nuestros talentos naturales y mitigar nuestras carencias. Es en el honesto reconocimiento de estos factores donde yace una verdadera comprensión de nosotros mismos. 11. La estrategia del silencio. A veces, callar puede ofrecer una perspectiva más clara que cualquier cantidad de palabras. Maquiavelo nos enseña el poder del silencio estratégico para observar y comprender las dinámicas en juego, aplicable también en nuestra reflexión interna. 12. La revisión constante de nuestras acciones. Un líder maquiavélico revisa constantemente sus estrategias y decisiones. Así debemos nosotros reconsiderar nuestras acciones y sus consecuencias para aprender de nuestros errores y éxitos. 13. La adaptabilidad como virtud. Maquiavelo admira a Nakubarini a aquellos que pueden cambiar según las circunstancias. En el viaje del autoconocimiento, desarrollarnos a partir de nuestras experiencias y ser capaces de cambiar nos lleva a una comprensión más completa de nuestra identidad. 14. La influencia de las pasiones. Nuestras acciones están a menudo guiadas por pasiones ocultas. Examinar estos impulsos a través del lente de la lógica maquiavélica puede revelar motivaciones y deseos arraigados, ofreciendo una ventana clara a nuestra psique. 15. La búsqueda sin fin. Finalmente, el más importante de los consejos es la aceptación de que el conocimiento de uno mismo es una búsqueda perpetua. 15. Al igual que un príncipe nunca cesa en su vigilancia y preparación, debemos mantener una exploración constante y diligente de nuestra alma. 15. Al contemplar estas enseñanzas maquiavélicas, recuerdo una vez más la profundidad y la complejidad de la naturaleza humana. 16. No son pocos los tiempos en los que mis propios pensamientos han bailado en torno a las consideraciones prácticas y filosóficas aquí expuestas. 17. Y confío en que esta interpretación personal de los consejos de Maquiavelo te proporcionará no sólo una nueva óptica para autoconocerte, sino también una herramienta para navegar con mayor sabiduría el vasto y misterioso terreno de la mente humana. 17. No son pocos los tiempos en la mente humana. 18. No son pocos los tiempos en la mente humana. 18. No son pocos los tiempos en la mente humana. 19. No son pocos los tiempos en la mente humana. 19. No son pocos los tiempos en la mente humana. 19. No son pocos los tiempos en la mente humana. 19. No son pocos los tiempos en la mente humana. 19. No son pocos los tiempos en la mente humana. 19. No son pocos los tiempos en la mente humana.